Te vine viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla de luna Ya era hora del desayuno, ya sabía que te amaba Las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a luna y un concierto en Patijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que sea, nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos, dos extraños, no sé quién tomaba hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla de luna y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a luna y un concierto en Patijuana Y ahora prohibido, era imposible, pero hicimos lo que sea, nos dio la gana Más fácil que la tabla del uno, carnales Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo No es la de caperucita, no es la de caperucita Pues dando marzo nos volvimos, dos extraños No sé quién tomaba hoy tu mano, ni tú dónde estoy ahorita Pero bueno, seguramente para otra que nos veamos, repitamos la primera cita ¿Cómo les queda el cornet? Fue más sencillo que hacer la tabla de luna y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a luna y un concierto en Patijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que sea, nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a día Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba